Ya no se tarda el Señor, falta poco para que Él aparezca, en las nubes a llevar a su iglesia, ya no se tarda el Señor. Señor, Él solo viene a buscar a un pueblo que le ha servido, de su iglesia que ha redimido, Él solo viene a buscar, y no piensa tu desencuentro. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Reciban ustedes la más carata bienvenida en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les invito a que tomemos en nuestras manos el texto sagrado y logramos en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Dice así la Sagrada Escritura. En vestiduras blancas porque son dignos. Tengamos una palabra oración. Señor Jesucristo, maravilloso Dios y Padre celestial, eres el Rey grande y soberano. Eres el Dios alto y sublime, el Todopoderoso Dios. Gracias por regalarnos este hermoso día de vida y la oportunidad de reunirnos en la tierra como tomado pueblo. Pedimos que tu Santo Espíritu tome nuestra mente, nuestra capacidad pensante, nuestro corazón, nuestras emociones y sentimientos, y nos hables por tu palabra esta mañana, edifícanos Señor en tu palabra de verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Decíamos el domingo pasado que la iglesia en Sardes es una comunidad cristiana en un valle muy fértil cuya única oportunidad le daba a los habitantes de esa población dinero, riquezas y gran ganancia en todas las actividades comerciales que allí se desarrollaban en esa comunidad. Además, los cristianos que nacieron en medio de ella fueron llevados a esa situación, pensar sólo en las necesidades terrenales y personales de cada una de las familias. Hoy tenemos de parte de Dios una invitación aquí, una invitación a ser vigilantes, a considerar el reino al cual pertenecemos, a considerar sus principios y todas las bendiciones que hay en Dios cuando nos ponemos de corazón sincero a obedecer su palabra. Ahora, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Cuando una comunidad cristiana se le pide que evoque el recuerdo es porque la memoria tiene serios problemas y encontramos que los hermanos que vivían en Sardes habían perdido la evocación de su primer amor hacia Dios. Todo cristiano, cuando nace en este reino, comienza a poner su mirada en el único y grande Dios, poner en su reino toda sinceridad y toda búsqueda diaria para encontrar en él la solución a cualquier necesidad que tenga su vida. Pero, ¿qué pasa? Aquí el texto sagrado nos está diciendo que la memoria de nuestros hermanos en Sardes fue afectada por la cultura de bienestar en la cual ellos vivían. Sardes es una población que se reconocía por ser grandes comerciantes, por incluir en su día a día solo las faenas de trabajo. Y se habían descuidado que el ser humano no solamente vive para el bienestar de sus necesidades personales. Recordemos aquel texto que el Señor Jesús evocó en cierta ocasión. Un hombre dijo, alma mía, muchos bienes tienes para estar feliz en la tierra. Duerme en paz. Y cuando descanses, piensa en agradecer tus graneros. Piensa en colectar esa cosecha y almacenarla para que puedas ensanchar tus negocios. Dios, eran personas únicamente dedicadas a su diario vivir. Y habían descuidado que el ser humano no solamente trabaja para suplir sus necesidades del día a día. También en el ser humano hay un alma. Y esa alma tiene que llenarse del Dios alto y sublime. El salmista decía, oh alma mía, bendice a Jehová, bendiga a todo mi ser su santo nombre. Del alma sale esa evocación a un ser alto y supremo. La búsqueda de un Dios grande y soberano. Pero ¿qué había pasado en esta congregación? Habían sido subvergidos en una búsqueda solamente de las riquezas terrenales. Y habían sucumbido su fe a causa del bienestar económico. Ahora hay un Dios que a través de su siervo le dice a su iglesia. Al ángelus, al siervo de Dios se le dice, Dile a la iglesia que recuerde, que evoque, cuál fue ese primer amor que les llevó a reconocer a Cristo como la riqueza más grande aquí en la tierra. Recordemos aquel hombre que vio a su alrededor muchos hombres buscar tesoros y encontrarlos. Y él decía, ¿por qué fulano, en su búsqueda del día a día, ve sus sueños hechos realidad? ¿Por qué sultano, en la búsqueda de riquezas, cómo prosperan sus negocios? ¿Y por qué yo estoy aquí sumergido en una pobreza, abatido en mis problemas? ¿Qué pasa conmigo? ¿Me voy a olvidar de Dios? Y antes, por el contrario, me dedicaré a negarlo. Me dedicaré a decir que él no existe en el día a día de aquellos que lo honramos en nuestra memoria. Pero en un instante reacciona y dice a quien tengo yo en los cielos, sino a ti. Y fuera de ti, nada, absolutamente nada deseo en este mundo. Cuando colocamos nuestros pasos en el camino de la fe, pusimos en balanza las riquezas terrenales y a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando la avanza comenzó a moverse, encontramos que él superó todas las expectativas. Jesucristo llenó nuestras emociones, nuestros proyectos, nuestros anhelos, nuestros sueños y grandes deseos. Hasta el punto que pudiéramos repetir como el salmista, a quien tengo yo en los cielos, sino a ti y fuera de ti, nada deseo en el mundo. El Señor quería que su iglesia recordara ese arrepentimiento genuino nacido de corazón sincero, esa búsqueda enorme al reino de los cielos, colocando a Dios como el primero, como el único en nuestra vida. ¿Por qué recordar algo que impactó nuestra vida? ¿Qué pasó con esta iglesia en Sardis que perdió el norte? Esto es sencillo, mi hermanos. En el día a día, muchas personas enseñadas a poner la mirada en Cristo, por un instante también pueden descuidarse. El descuido es normal. El descuido puede llegar. Puede alguien tambalear de mucho sueño a causa del agotamiento que ha sufrido en el día de trabajo. Pero a esta iglesia se le pide que sea vigilante, que en su evocación del recuerdo traiga memoria los años de buena voluntad del Dios alto y sublime. Alguien dijo de forma sabia, recordar es vivir. ¿Por qué debemos recordar lo buen Dios? Porque el recordar nos trae a memoria que hay un Dios que una vez en el madero de la cruz se entregó completamente por nosotros. Él se dio por completo, no negando nada, para salvarte a ti, mi hermano, para salvarme a mí, para salvarnos a todos. Y si Él marcó con ese testimonio de vida, un camino, sencillamente tú y yo debemos transitar por ese mismo camino. Debemos poner a Cristo como el único tesoro que nuestra alma busque en el día a día. Busque en el diario vivir como lo más grande y glorioso. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo. Una vez que tú y yo traigamos al recuerdo la historia de ese personaje que lo dejó todo, dejó su trono de gloria, se entregó como ofrenda. Hay que atesorarlo en nuestro interior. Hay que guardarlo con sumo cuidado. En otras palabras, esta iglesia se había dejado robar la bendición que había recibido con este evangelio glorioso de salvación. Y ahora Dios lo llama a un arrepentimiento. Arrepiéntete mi hermano, debemos arrepentirnos de haberle quitado el puesto a Él como el primero en nuestras vidas y haber dejado que otros u otro se posesionara como lo más importante en nuestro corazón. Cuando le damos el puesto a Dios de ser el primero, Él sencillamente nos demuestra que la barca jamás se va a hundir. Eso pasó en el mar de Galilea. Estaba el Señor dormido y sus apóstoles remando cuando inmediatamente comenzó una fuerte tempestad. Llegaron a pensar los discípulos de Jesús que ellos tenían la suficiente experiencia para enfrentarse a una tempestad de esa magnitud. Sin embargo, cuando se dan cuenta que su experiencia no abastece para enfrentar el momento, se acuerda que va con ellos un personaje especial y uno de ellos dice Jesús, levántate que perecemos, ayúdanos. Jesús, Jesucristo se levanta con tranquilidad, mira los vientos, mira la mar y evoca una palabra gloriosa de ayuda en favor de aquellos necesitados. Y el vientos, y el viento enmudece, la mar se calma y hay gran bonanza. El haberse acordado de ese personaje que estaba allí como invitado especial en la barca, les dio tranquilidad, les trajo calma a la embarcación y les hizo superar la tempestad que ponía en riesgo sus vidas. Eso buscaba el Señor cuando ellos se recordaran de quien era su salvador, de quien era su redentor y le trajeran a memoria, ellos evocarían el recuerdo de un personaje poderoso, glorioso, capaz de sustentarles, capaz de guardarles en la adversidad. Y eso le ha pasado a algunos ensartes, en su búsqueda de riquezas, en sus afanes por la vida, perdieron el norte, quitaron la mirada del Señor y la pusieron en las riquezas terrenales, en los bienes materiales. Pero cuando llegan los problemas, se sentían entonces sin herramientas, sin armas para pelear la batalla. Pero el Señor los llama a arrepentimiento, a que consideren que no podían vivir sin el Señor, que Él era la única causa de victoria en sus vidas, y sin Él nada podían hacer, por ese motivo esta iglesia es llamada al arrepentimiento. Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿cómo está nuestra barca? Estamos sintiendo que se anega nuestra embarcación, estamos sintiendo que colapsa nuestra vida, estamos viendo sumergidos nuestros sueños y anhelos, porque es tiempo de volvernos a Cristo, es tiempo de pedirle perdón a Él, es tiempo de humillarnos ante su gracia y decirle con corazón sincero, ayúdanos, perdónanos Señor de corazón, porque te hemos tecado, hemos puesto otras cosas como primero en nuestra vida y hemos cometido el peor de los errores. Así se le dijo a los antiguos, dos males, ha cometido mi pueblo, se le dijo a Israel, me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Qué daño tan grande cometió Israel? Y segundo, cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua, eso hizo Israel, Israel se olvidó del Señor y lo pagó muy caro. Fueron sacados de su territorio, fueron totalmente alejados del Eterno y fueron esclavizados por imperios y grandes pueblos que a su alrededor le esclavizaron. Pero hoy tenemos la oportunidad en esta nueva iglesia de remover nuestros pasos, de levantar nuestra mirada, de levantar el ánimo y decir Señor perdónanos, perdónanos Señor, sálvanos que perecemos. El arrepentimiento es el camino que nos vuelve a Dios. El arrepentimiento es el sendero que nos permite volver a recuperar lo que hemos perdido mi querido hermano. Se le dice a esta iglesia, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor advierte esta iglesia y le dice que como pasa en algunos lugares, que la persona duerme tranquila y cuando menos lo piensa, inmediatamente cae sobre él o sobre ella el enemigo, el ladrón de lo ajeno y arranca todo lo valioso que esa persona tiene. Así le pasará a esta iglesia. Quedará herida, quedará maltratada en el camino, le quitarán los grandes tesoros que ha recibido de Dios. Pero el arrepentimiento hermanos, pone de nuevo un cerco de protección divina, pone de nuevo unos linderos, unos límites que no permiten que el maligno te robe nada. Hay un Dios que te ha dado grandes riquezas en su reino hermano y no debes dejar que un ladrón robe lo que Dios te ha dado. Aprendamos a luchar por la fe, aprendamos a arrepentirnos de corazón sincero y a tener lo más grande que Dios nos ha dado, su reino inmenso. La iglesia en Sardis tenía esta problemática, pero Dios en su amor grande y excelso le pide que se vuelva a ese primer amor. Haríamos lo mismo tú y yo, mi hermano, porque Dios nos llama a regresar, Dios nos llama a volver a ese punto donde por Él, para Él y en Él hacíamos todas las cosas. Volvamos a ese primer amor. Dice el texto, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Había un remanente fiel en la iglesia que no había caído en este descrédito. Su memoria todavía evocaba el recuerdo de un Dios grande y soberano. Aunque las marcas del día a día habían sido duras, la mente de ellos recordaba con fidelidad a un Dios alto y supremo. ¿De cuál de los grupos quieres ser tú, mi hermano y hermana? ¿Del grupo que tiene problemas en su memoria y debe recordar? ¿O de ese remanente fiel? Noé, porque te invito en esta mañana a que seamos del remanente fiel. Eso pasó en los días de Noé, no sé si lo recuerdas. Había una multitud llena, sumergida en la búsqueda de los placeres diarios y mundanales. Pero había un remanente fiel. Noé, su esposa, sus tres hijos y sus tres esposas. En total, ocho. Era un remanente pequeño. Aunque los otros le decían, están locos. No va a llover. No, ¿quién dijo? Ustedes están viviendo una mentira en la cual van a quedar sumergidos. Y decía Noé y sus hijos y las esposas de cada uno de ellos con su esposa. El tiempo se encargará de demostrarles quién tiene la verdad. Y ese remanente pequeño se mantuvo fiel hasta que descendieron las aguas y el diluvio acabó con esa humanidad. También eran poquitos en los días de Jericó. Una mujer escucha abruptamente que Jehová daría la ciudad a los israelitas. Y fue la única que se atrevió a decirle a los hombres espías métanse en este lugar, escóndanse y les ruego un favor. Señor, cuando el Dios de ustedes que es verdadero cumpla su palabra y mi pueblo quede en cautividad respéteme la vida respéteme la vida mis seres queridos por misericordia a que os he acogido en este lugar. Fue una mujer con su familia poquitas personas que creyeron en un mandamiento de Dios que vendía sobre toda la población. Siempre se ha visto un remanente pequeño pero fiel a lo que Dios ha dicho. Ese remanente en Sardis no había manchado sus vestiduras se había mantenido fiel al Señor Jesús y sencillamente esta palabra para ellos les evocaba aliento les motivaba y el Señor les decía pero tengo unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo dice el Señor en vestiduras blancas porque son dignos. Mi querido hermano no importa el maltrato o el mar no importa el rechazo de la comunidad no importa esas palabras hirientes que te dicen fanáticos retrógrados no importa mantente fiel a Dios la fidelidad es una insignia que destaca al buen cristiano al hombre y la mujer que ponen la mirada en Jesús por encima de cualquier situación adversa en esta tierra y se mantienen como viendo al invisible conserva tus pasos en fe sé del remanente fiel porque hay una recompensa dice el Señor aquí andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos el blanco es simbolizado como la santidad el blanco es simbolizado con pureza y el blanco simboliza las vestiduras que recibirán los grandes héroes de la fe por su búsqueda abnegada al único Dios alto y soberano por favor hermano por favor mi hermana no te dejes llevar de la multitud conserva de puro conserva de santo para Dios permanece con tus pies sobre roca y no te mezcles con aquellos que de forma no sabía se quieren inmiscuir en las cosas terrenales y han perdido su visión del Dios alto y todopoderoso conserva tus pasos en dignidad porque Dios premiará tu fidelidad mi hermano Dios premiará nuestra fidelidad muy pronto cuando sea llamada su iglesia muy pronto el que dijo que vendría por su iglesia aparecerá y dirá subir acá mis amados y ese momento la iglesia sabrá que no fuiste un retrógrado no fuiste un fanático fuiste parte del remanente fiel que se mantuvo en firme convicción y fidelidad a Dios aunque los demás te rechazaron aunque los demás te apartaron no importa mi hermano Cristo preñará Cristo galardonará tu vida en santidad hacia Él permanezcamos fieles sumergidos en la presencia de Dios a esta iglesia se le ha pedido que se mantenga vigilante que se mantenga observante a los mandamientos de Dios tú y yo estamos invitados a conservar esos fundamentos seamos pues del remanente fiel mi hermano oremos por favor Señor Jesús Dios alto y soberano Rey alto y sublime tú eres el Dios hacedor de maravillas gracias te damos mi Señor Jesús por la gran oportunidad que hoy nos brindas de seguir tus pasos tú trazaste un sendero Señor en el que has puesto a los hombres y mujeres que te siguen como grandes guerreros valientes ayúdanos Señor a tener pasos firmes en la fe a conservar fieles nuestras almas en obediencia a tus mandamientos y ayúdanos Señor a proseguir hasta el final te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús amén aleluya amén y amén amén ¡Gracias por ver!